Igual que el carpintero trabaja la madera para hacer muebles, el joyero trabaja el tiempo para hacer joyas. Hola, gamigaces. También soy el carpintero. Hoy os voy a contar cómo viví yo la experiencia de hacer con Lauro y Risto sus alianzas de boda. Pero como sabéis que no me gusta malgastar el tiempo, voy a aprovechar para limpiar un poco. Y es que con tanto amor se me ha llenado el taller de polvo. Muchísimo, mucho. Empezamos. Se me olvidaba. Como sabéis, Lauro y Risto utilizan en todas sus redes sociales una palabra. Bueno, son tres, todo el rato. Lo que voy a hacer en este vídeo es colocar esa palabra en diferentes objetos y lugares un poco escondidos en el taller. Lo que quiero que hagáis es que veáis todo el vídeo hasta el final y me digáis en los comentarios cuántas veces aparece la palabra todo el rato. Entre todos los que acertéis haré un sorteo de dos cosas. La primera, una foto dedicada por Laura. Laura, todavía no lo sabes, pero me tienes que dedicar una foto, por favor. Y también vamos a sortear una pulsera que vamos a diseñar, Laura y yo. Tampoco lo sabe, pero Laura, por lo menos una pulsera sí quiero diseñar contigo. Ahora sí, empezamos. Lo primero que hicimos fue afinar el metal. Una de las ideas que más les gustó a Lauro y Risto era la de poder utilizar el oro de sus familiares para hacer sus propias alianzas. Laura trajo las alianzas de sus padres y unos gemelos. Y Risto trajo una serie de piezas de su madre con mucho valor sentimental. Listo. 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 Ya teníamos el oro fundido con tres partes de cobre. Ahora lo vamos a laminar muy fino y afinar con ácido mítrico. Listo. 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 24 horas ya teníamos el oro fino o de 24 kilates. Ahora solo teníamos que aliarlo con plata y cobre para tener el oro amarillo de 18 kilates con el que hacer sus alianzas. No me había dado cuenta de que eres increíblemente apuesto. Esto está quedando como los chorros del oro. Después de tomarles la medida del dedo, diseñé las alianzas en el ordenador y las imprimimos en la impresora 3D. La impresora 3D imprime piezas de cera por superposición de capas, capas de 0,025 micras y para ello utiliza dos ceras, la cera verde o de construcción y la cera roja de soporte. Una vez que ha terminado de imprimir la pieza, se introduce en un aceite a 60 grados y ese aceite lo que hace es diluir la cera roja que es la de construcción y lo que queda es la cera verde que en este caso son las alianzas. Con las alianzas de cera terminadas, solo nos faltaba montar el árbol de fundición. 14 horas de horno, su puta madre. Con las alianzas de cera terminadas, solo nos faltaba montarlas en el árbol de fundición. Preparar el revestimiento, 14 horas de horno y ya estarían listas para la fundición. Y llegó el momento de fundir las alianzas. En la cámara superior pusimos el oro amarillo de 18 kilates. Y en la cámara inferior, el cilindro con el hueco de las alianzas en su interior. Cerramos las dos cámaras y 1000 grados harían el resto. A veces lo soltamos. Una, dos, cuidado. Una, dos y tres. ¡Eres tonto! Una, dos y tres. Una, dos y tres. ¡Suscríbete! 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 No, no, ya estás muy chica. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Vieces bien? ¿Qué haces? Cuando vivimos bien, que vivimos bien. Aquí está la camiseta. ¿Qué haces? Ahí, ahí, ahí. Ahí hay. No, no te lo tenemos. ¡Vamos! ¡Ah, lo siento! ¡Ah, lo siento! ¿Al final? Sí. ¡Siempre tan rápido! ¡Siempre tan rápido! ¡Siempre tan rápido! ¡Con obra! ¡Ahí tienes que tener fuerza en el brazo! ¡Ahí! ¡Ya está! ¡Toma! Después de esta competición de ver quién cortaba antes los bebederos, se fueron a comer. Yo me fui a comer también y por la tarde me dediqué a repasar y pulir sus alianzas. ¡Siempre tan rápido! ¡Siempre tan rápido! ¡Siempre tan rápido! Y faltaba quizás la parte más emocional de las alianzas, que era grabar con láser, sus huellas dactilares... la fecha y el nombre de cada uno de ellos en el interior de las alianzas pero durante la comida no sé si laura o risto decidieron que también querían incluir en el interior su firma y aquí fue donde firmaron los dos mi hermano escaneó esa firma y la grabamos con el láser y llegó el momento de entregar las alianzas parece increíble qué bonito es el amor espero que os haya gustado este vídeo a mí me ha encantado la experiencia de hacer con laura y risto sus alianzas de boda muchas gracias a laura a risto a elena a natalí y a todo el mundo que ha participado en este precioso proyecto y ahora os voy a proponer un reto el reto de llegar en este vídeo a los cinco mil likes si llegamos a cinco mil me gustas subir el vídeo de todo el proceso de creación de los pendientes pendientes que laura utilizó el día de su boda sus pendientes con aguamarina y topazos y diamantes tan espectaculares que además ella participó en todo el proceso de diseño así que ya sabéis si queréis ver ese vídeo darle a like a este vídeo y si llegamos a los cinco mil likes lo subiré acordaros de poner en los comentarios cuántas veces ha aparecido la palabra todo el rato en este vídeo para poder participar en ese sorteo tan especial y nada más suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos y nos vemos la semana que viene con más joyas kamikazes te parece increíble no 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 no